En realidad, bueno, esto comenzó a andar a partir de la aprobación de la ley en diciembre del 2015, en un acuerdo que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, esto se aprobó por mayoría, y a partir de eso entonces comenzó a funcionar y comenzó a andar lo que es el Sistema Nacional de Cuidados, con una rectoría que la tiene el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Secretaría Nacional de Cuidados, y una de las líneas o de los productos que está llevando adelante la Secretaría Nacional de Cuidados en coordinación con el Sistema Nacional, es el tema de los asistentes personales. Concretamente aquí en Florida, datos cerrados a marzo de 2017, hay 56 personas que han logrado generar el acceder al derecho a tener un asistente personal, quedando pendiente unas 12 personas que están en estudio, ya sea porque está pendiente de visitar por parte de un equipo que hace la valoración del grado de dependencia de la persona, y a partir de lograr entonces ese acuerdo, es que después se hace la firma del contrato del binomio, digamos, de la persona que va a ser cuidada con el asistente personal, que esto se realiza en el Banco de Previsión Social, en BPS. ¿Los asistentes ya están designados también? Sí, los asistentes están designados, cuando se logra el acuerdo, el familiar a cargo de la persona dependiente tiene una lista en BPS de asistentes personales, y allí entonces pide esa lista, ve y consulta, y bueno, hay una serie de acuerdos que se hacen entre la persona que va a cuidar y la persona a ser cuidada, con la intermediación del familiar a cargo, y bueno, una vez logrado ese acuerdo, entonces se genera la firma del contrato, que lo que genera es un subsidio que puede ser del 100%, del 75% o del 50% por 80 horas mensuales. El número de personas que se conoce ahora, cerrada esta primera lista en lo que va del 2017, ¿está dentro de las expectativas que ustedes esperaban? ¿Es el número que se estimaba de personas que podían necesitar cuidados en la población? ¿O hay más? ¿Esto recién es parte del proceso? Superó las expectativas. Superó. Superó, superó, superó. Por eso es que de alguna forma se han generado algunas demoras en lo que tiene que ver con las visitas de valoración. O sea, el camino es, una persona está en situación de dependencia y solicita a través del 0800-1811, esto es si es línea telefónica o asterisco 1811 por vía celular, ahí se inscribe y a partir de esa inscripción después va a recibir una visita. Una visita de un equipo que lo que se encarga es de hacer una valoración. Una vez que se hace esa valoración, tanto del grado de dependencia como del grado de nivel socioeconómico, después se viene la respuesta. Este desborde, digamos, lo que ha generado es que se prolongue un poco más el tiempo entre que se solicita el beneficio y la resolución definitiva de que si puede acceder al beneficio. Esto en un primer momento estuvo pensado que en un mes y medio se podía resolver y en realidad se ha duplicado el tiempo. O sea, estamos hablando de aproximadamente tres meses, pero bueno, esto es por el hecho de que se empezara a publicitar tanto a nivel de medios nacionales como de medios locales y esta política, digamos, comenzar a andar, fue lo que generó entonces que la población comenzara a solicitar el beneficio. Y eso es lo que generó la sobredemanda. Pero bueno, en algún momento esto se va a regularizar y los plazos iniciales de un mes y medio inclusive se pueden llegar a cortar.